¿Qué es la relación destructiva? ¿Qué es la relación interpersonal con las personas que nos rodean, en la cual se caracteriza por haber constantemente conflictos o problemas? La gran mayoría de ellos se generan a través de que es una costumbre, solo sé vivir si hay problemas. La segunda, esto afecta el desenvolvimiento de las personas en los distintos ámbitos cotidianos de su vida, como es el trabajo, como es la escuela, como es la posibilidad de crecimiento. Y tercero, hay una gran dosis de culpa y de sufrimiento. ¿Cómo se trabaja la escuela con las mujeres? Bueno, la tanatología en esencia no trabaja de manera directa este ámbito. La tanatología entraría para resolver algunos conflictos derivados, por ejemplo, de duelos, que han generado códigos de creencia y que esos códigos de creencia finalmente están interactuando en las relaciones destructivas. Ahora, una relación destructiva no es específicamente de pareja. La relación destructiva puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a hermanas, de hermanas a hermanos. Y claro, también se da en las parejas. Tal vez a veces pensamos que las relaciones destructivas pueden ser exclusivas de las parejas. Sin embargo, no es algo tópico. La relación destructiva es algo común en un sistema donde exista la interrelación de los demás seres humanos. Que quiere elaborar un proceso de duelo. No ha decidido que lo quiere elaborar. Estará jugando, entre comillas, a entre lo elaboro y no lo elaboro. Ese es el gran problema del duelo de pareja. Y principalmente incide por la soledad. Si la mayoría de las personas no aprendemos a estar solos con nosotros mismos. Y necesitamos estar con alguien más. Entonces la otra persona se convierte en un suplemento y no un complemento. Ahora, hay algo que en el tiempo me han indicado que es importante considerar. ¿Cuál es el motivo por el cual me quiero separar? O me estoy separando o me he separado. El motivo va a ser muy importante. Y el momento histórico de la persona también. Por ejemplo, me estoy separando porque lo dejé de querer o la dejé de querer. ¿Me estoy separando porque me engañó? Y eso me causa conflicto. ¿Me estoy separando o me he separado? Porque la vida es imposible. ¿Cuál es el motivo? En algunos casos, cuando estamos trabajando solo de la pareja que aparentemente es la que está generando todo este problema, esta problemática. Encontramos que no es esta, que hay otra pareja atrás y que la persona se refugió en la actual para dejar de sentir o de ver la que está acá atrás. Y que este vino a ser como una especie de paliativo, como una tablita y que de la cual se agarró. No, no, no. Y entonces está arrastrando este de acá para acá. Entonces quería encontrar aquí en este sus fantasías del otro. Y obviamente no correspondía. Cuando se va a este, sabe lo que es el dolor de quedarse solo o sola porque conoce esta experiencia. Entonces, por mucho, decide mejor. Si te gusta la psicoterapia transpersonal, dale like al video. Suscríbete. Y activa las notificaciones presionando la campana.